¡TEMATE SEMANAL! Wari, la tercera provincia de Ancas en peso electoral, concentra el 6,4% del total de Ancas, una de las ciudades más importantes de Conchucos y cuyos distritos de Chavín de Huántar y San Marcos son los que mayores ingresos por canon tienen, tal vez por eso la gran cantidad también de postulantes, aunque el electorado aún no sabe por quién votar supera el 60%. ¿A nivel de la provincia cómo anda la preferencia? De igual manera, también hay puntos más, puntos más o menos, pero igual queremos que oficialice su inscripción. ¿Para la provincia? Tampoco. ¿Para la provincia? Tampoco. ¿Para la provincia? Tampoco. Al llegar a Chavín de Huántar, lo que más nos llama la atención son las pintas que menudean en las paredes que están adyacentes a la maltratada pista que más bien es una trocha. Los murales del proselitismo están a la orden del día. Cuál concurso, en la tierra del monumento arqueológico, 13 solicitaron inscripción, 12 están en carrera, pero solo 4 tienen actualmente las mejores preferencias electorales. Más o menos los candidatos posibles, Justino, Rosales, Edwin, Dioser, más o menos en ese barrio. Acá sí, Serapis, este, ¿cómo se llama? ¿El señor Montes? Montes. ¿Qué candidatos más o menos son fuertes en Chavín de Huántar? Rosales. Ante la reciente vacancia de Manuel Paucar y la sucesión de Daniel Mesa Amado, ambos postulan nuevamente a la elección y que ahora están enfrentados, surge nuevamente la figura de Justino Montescolcas, del Maicito, que ya ha sido alcalde en dos oportunidades anteriores. También está Joel Rosales, del MAMPE, Edwin Ramírez Padilla, de Alianza para el Progreso, y Dioser Ramírez, de Somos Perú. Y para la provincia, los chavinos tienen estas preferencias. Seguimos con nuestro recorrido y llegamos a San Marcos, donde no hay un ambiente muy normal que digamos en la Plaza de Armas, donde la gente tiene miedo a opinar. Otros, sin embargo, desafían el miedo y denuncian que el actual alcalde, que va también a la reelección, ha impuesto el régimen de la amenaza. A eso de las 10, 11 de la mañana, subía en forma pacífica gente de todas las edades, pero más que todo madres, familias, con liberos, a reclamar su pago y que el alcalde no sigue exigiendo que el único que tiene derecho a trabajar acá es el que pinta su casa con el símbolo de la huahuita. No pasó ni dos, tres minutos, se acercaron a la plaza y lo han recibido a pedradas. No han hecho caso a mujeres, ni absolutamente a nadie. Los han correteado a palazos. Y esto es una constante en este pueblo. Al que opinamos de diferente manera, nos paran masagrando. Yo he sido igual masagrado el año pasado. Quiere decir las autoridades competentes al ministro del Interior, como también a las autoridades. Eso es lo lamentable. Viene la policía solamente resguarda al alcalde. El porcentaje de ciudadanos que aún no ha decidido por quién votar es alto. ¿Qué candidatos son fuertes acá en el distrito de San Marcos? Sí. Todavía no saben. Caballero, ¿quiénes son los más fuertes acá en el distrito de San Marcos? Sí. Todavía no saben. Sí. Usted, caballero. No han decidido por qué candidatos van a votar. Pero al igual que en Chavín, en San Marcos, de 17 candidatos que han solicitado inscripción, cuatro gozan de la marcada preferencia. ¿Qué candidatos acá en San Marcos son los más fuertes? Ahí está este Ugarte, Loel Zorrilla, y Chávez, Félix Chávez. ¿Cuáles son más o menos? Ugarte. Ugarte, ¿qué más? Félix Chávez. Félix Chávez. Doctor Igual Zorrilla. Loel Zorrilla. Más o menos para ti. Terapia Oscar, Oscar Ugarte, Félix Chávez, Loel Zorrilla. El vacado exalcalde Oscar Ugarte de Somos Perú, que ahora ofrece por plan piloto 750 soles al mes, aparece entre los primeros. Seguido de Félix Chávez de Unión por el Perú, Loel Zorrilla Salazar del Mampe y Flavio Obregón del Maicito. Zorrilla y Chávez aún no han sido gobierno y se alzan como una alternativa de posible cambio. El representante de Unión por el Perú confía capitalizar esta posición, ya no para regalar dinero con el plan piloto, sino alentar efectivamente proyectos productivos y desarrollar la agricultura. Bueno, estamos trabajando tranquilamente, siempre haciéndonos llegar nuestro mensaje a nuestros pueblos, trabajando, pero hechos de violencia que se están suscitando en nuestro distrito, lamentan mucho. ¿Hay seis seguidos? Sí, demasiado. Bueno, la reelección siempre ha traído problemas. Quisiéramos que haya paz, haya tranquilidad. Nuestro pueblo le merece respeto y sus decisiones tienen que ser respetadas de nuestros ciudadanos. ¿Cuál es la principal promesa bandera tuya? Bueno, hoy por hoy es promover la actividad económica que es básico, básico. Casi el 60% se dedica a la agricultura. Y eso es promover... Pero se ha dejado ya la agricultura. Se ha dejado, pero necesitamos generar competitividad, industrializar. Llegamos a la provincia de Huari. Pasamos igualmente por una carretera donde siguen distinguiéndose las múltiples pintas, promocionando a sus candidatos. En la tierra mexicanquina también el porcentaje de indecisos es alto. Para la provincia, tampoco. ¿Y para la provincia? Provincia. ¿También igual será? Igual. Bueno, creo que estamos a tiempo todavía de ver las cosas y analizar y en el transcurso ya de esta semana debo estar ya eligiendo. ¿Para la provincia? ¿La provincia? Sí, igual, igual. Ah, todavía no tengo... Todavía. ¿Para la provincia? La provincia también todavía no se ve hasta el momento los candidatos, propuestas, todavía no se le llega a escuchar. 12 candidatos solicitaron inscripción, pero solo son 4 los que tienen las mejores preferencias. Ah, provincial. El general es Cuchín, entonces. Cuchín querido. Siempre ha trabajado, ha llevado obras a los centros poblados, pero es primero. ¿Para la provincia? Teodoro Acuña. Teodoro Acuña, Cuchín. Somos Perú. Somos Perú. Para Alberto Trujillo. Alberto. Alberto Trujillo. Por el mejor gestor que está haciendo beneficios para la provincia de Aguari es el Arón Osorio, por favor. Arón Osorio. ¿Y para la provincia? Aníbal Quiñones. Aníbal Quiñones. El actual alcalde Teodoro Acuña Benítez Cuchín, de Alianza para el Progreso. Alberto Trujillo Rojas, de Somos Perú. Aníbal Quiñones, de Unión por el Perú. Y Edwards Vizcarra Zorrillas, del Maicito, concentran por ahora las primeras preferencias. Finalizamos este recorrido en Aguari preguntando por los candidatos regionales y donde, aparte del alto número de indecisos, hay ya algunos nombres que pronuncian sus electores. Juan Carlos Morillo, de Andemar, Juan Carlos Morillo, de Somos Perú, y Jesús Alvarado, de Perú Posible, aparecen por ahora entre los preferidos. Pero todavía, los demás candidatos están por llegar y hacer campaña en Conchucos. A siete semanas de los comicios, nada está dicho, tampoco, en la zona trasandina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!